Hasta luego Espera, espera, ¿Dónde estás? Que no veo nada con las explosiones ¿Dónde estás? A ver, estás para allá ¡Hala, chaval! Que estás experimentando el medio Espera, 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 espera ¡No, no, 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 no! Hasta luego ¿Dónde está el otro? Oye, no mato a nadie, conté nete Ah, no, sí lo he matado, sí lo he matado ¡No hay piso! ¿Por qué no hay piso? Muy buenas a todos, chicos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta En el fantástico servidor de Hypixel Y nos encontramos de vuelta Porque vamos a jugar a los partidos de Skywars Y no tengo la más mínima idea De qué voy a jugar en este video O sea, la neta no tengo idea O sea, porque es como que Ay, tengo que grabar un video para el sábado O sea, este video lo estoy grabando el día viernes Y no tengo idea de qué voy a grabar el día de hoy Así que vamos a ver ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! El día de hoy vamos a jugar TNT Mandes Esta mugre modalidad, neta Es súper, súper épica Vamos a jugar esta modalidad Y pues nada, chicos Vamos a empezar con el video Que ya empezó el video Yo sé que ya empezó Pero ustedes me entienden Vamos a empezar con las partidas Y comencemos con Las partidas Sí, dije dos veces partidas ¿Y qué pasa? ¿Tienes algún problema con eso? ¿Un PP1 vs 1 o qué? ¿PP1 vs 1 vs 1? Te veo un Bad Lion, eh Te veo un Bad Lion Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta a la primera partida En esta modalidad Básicamente Todo consiste Todo, todo, todo Consiste en explosiones Efectos especiales Y toda esa hueá Vas a decir ¿Qué onda con eso? ¿Por qué te dan como 20 TNTs? ¿Qué piensas de ser un cañón de TNT? Cañón de TNT ¡Simón! ¡Me golpeó! ¡Pum! ¡Ay, no me salió! Corte, corte Oigan Oigan Pueden cortar esta parte Por favor Y no la ponen en el video Por favor Es que Es que Es que no tenía ganas De jugar en esta partida Y mejor en la otra, ¿va? Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta Ahora sí Ahora sí Con la primera partida Nos encontramos En la En una modalidad En la cual Hypixel tenía Hace muchísimo tiempo Hace ¿Qué será? Unos Seis meses Algo así Cinco meses Algo así Según yo No estoy seguro Pero hace aproximadamente Ese tiempo Hypixel ya tenía esta modalidad Que neta Es una de las modalidades Diferentes a las típicas De Skywars Que más me gustan Por esto O sea O sea O sea Ven lo épico ¿Qué es eso? Venlo ¡No! No me acordaba De los Creepers No me acordaba De los ¡Uh! Tenemos cosas Y es que miren Tenemos diferentes artículos Que los Cada uno Cumple diferentes funciones Por ejemplo Una es un cañón de TNT Instantáneo Otro es Son cañones de TNT Más elaborados En la que Hijo de Tomás Hijo de Tomás Hijo de Tomás Esperate 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 Que ese vato No sé si en esta modalidad Existen los perks Y no sé si alguien mata a otro Tiene más ventajas Así que mejor No me arriesgo tanto Y voy a Voy a ir un poco más A la seguro Mira ven Ven como todas las personas Empiezan a A empie ¡Lol! Espérate Espérate Así Espérate Es que si nos ponemos En la orilla Lo que pasa Básicamente Es que Es que nos empujan Con esas cosas Miren, miren Watchense esto Watchense esto Fíjense Fíjense Hijo de Tomás A ver Esperate Déjame hacer esto ¡No! Es que no me deja hacer nada A ver Te haces para allá Te haces para allá O te hago para allá Te haces para allá ¡Oh! Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡No! ¡No! Quiero tirar a una persona Con estas cosas de aquí ¡Oh! Este creeper vino del cielo ¡Lol! Espera, espera Quiero matar a una persona Es que Es que ¿De dónde me pegan? ¿De dónde me están pegando? A ver Espera Tú Todas las personas están volando Mira, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¡Oh! ¡No a volar! ¡Hola! ¡Hola, señor locutor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, hasta luego Que te vaya bien Oye, no Ah, no tenemos daño de caída Sí, es cierto Es verdad que no tenemos daño ¡Oh! Se murió Hay uno atrás Hay uno atrás Hay uno atrás Hay uno atrás Ah, no, no es cierto No hay nadie No hay nadie Mira, vamos a ir Ahora sí Que tengo todas las ganas de matarte Mira, mira Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¡Papa, papa, papa! ¡No! Casi me sale Espera, espera, espera Esto ¿Dónde está el otro vato? Mira, mira Tú Tú Los dos, los dos Uno ¡No! Casi lo mato Ay, ya no tengo Ya no tengo esas cosas que explotan al instante Va a estar más difícil Porque ya no O sea, quería matar a uno con eso Pero pues no pude Así que GG Ese fue el último, ¿no? A ver, sí GG, compañero Vamos a ir a la siguiente partida Y vamos a tratar de matar a una persona Con una TNT Así que nada Vamos con la siguiente partida Y continuemos con el video Y bueno, chicos Ahora sí nos encontramos de vuelta En la tercera partida En la partida En la cual Vamos a matar a una persona con TNT Eso va a ser bastante épico Lo más chido de aquí Lo que se me hace más interesante Es que nadie Absolutamente Nadie Se pone a hacer puente ¿Por qué? Porque ni siquiera hay manera de hacer puente A menos De que tú mismo Te pongas a picar bloques A sacar bloques de Yo qué sé De bloques de tierra Por ejemplo Soy tonto Soy tonto Soy tonto Bloques de tierra Porque pues No te dan O sea, no te dan Y Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, lo quería Uy, casi me muerto yo solo Estoy tonto Estoy tonto Estoy tonto Estoy, soy, soy Lo que tiene Esta modalidad de épico También lo tiene de troll Porque Tanto puedes matar Una persona Épicamente Poniéndole una TNT En los pies Y que se caiga También puedes hacer lo mismo Contra ti O sea, tú quieres poner una TNT La pones sin querer ¿Y qué pasa? Que te caes O sea, eso fue lo que me pasó En la partida anterior Que yo me caí solo Por tonto ¿Sabes? Por quererme hacer el chulito Y toda la hueá Pero pues como no me salió Pues me terminé matando ¿Quién explotó eso? Lo que estaría Shido en esta modalidad Sería que pudiéramos Lanzar la TNT Neta, eso sería Lo más épico Que podríamos hacer En esta modalidad Y como no A ver, espérate Si llego aquí, ¿no? Así Sí, así está Ahí está, ahí está Es que Es que yo ya lo domino Yo ya soy el dios De TNT Madness No sé qué significa eso En español Madness Si alguien lo sabe Pues que me digan Los comentarios Y ahí lo leeré Y ya sabré Qué significa Madness Porque pues ahorita Y no hacer un pvp Así como que dos hits Y ya se muere No, no, no Lo más épico Es tratar de De salir Oh, esto me gustó Un montón Son flechas explosivas Espera, espera, espera A ver, quiero buscar Una persona Mira, mira Y hay una persona No me digas Que vamos a poder matar Una persona con esto Si lo podemos Ay, ya se murió Es que la gente Se muere sola En esta modalidad ¿Quién me lanzó eso? ¿Eh? ¿Gané? Oye, estoy ganando Y ganando Y yo ni cuenta ¿Sabes? Así que nada chicos Vamos con la siguiente partida Y por otro intento más Vamos a tratar De matar a una persona Con una TNT No con hits Con una TNT No tengo idea Del por qué Pero siento que en esta partida Va a ser la partida En la cual vamos a lograr Hacerle esa Gran broma Bueno Entre Entre muchas comillas Sería como que un troleo En el cual hacemos ¿Qué? Oye, si hacemos algo Siguiente partida Bueno, como les decía ¿No? Como les había dicho Siento que en esta partida Va a ser la partida En la cual vamos a lograr Hacer que una persona Se caiga ¿Saben por qué? Porque en este mapa Existe ese aro De vías del tren Alrededor del centro Entonces Eso hace Que podamos tirar Podamos tirar a las personas Muchísimo más fácil Ya que en los otros En los otros mapos En la mayoría Las islas, digamos Son muy grandes Son muy grandes Entonces es complicado Es bastante complicado Podernos matar así Pero igualmente En esta partida En este mapa En este tipo de mapa No es tan difícil Mira, este vato Se va para el medio Ay, es que soy tonto Ahí está Ok Se va para el medio Vente, vente, vente ¿What? ¿Eh? Ok, ok Quiero matar a una persona Por favor Por favor Alguien Mira, tú, tú, tú Vente, vente, vente Se va a venir, se va a venir Vente Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Pero, 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 pero ¡Sí! ¡Perro! ¡Te moriste! ¡Se murió! ¡Se marnat! ¡Se mentó! ¡Señora! ¡Se pillín! ¡Se fue con otra Y me dejó! ¡No! ¡No! ¡Mugre! Y tonto Creeper ¡Mugre y tonto Creeper! Hijo de tu mamá Creeper Ok, chicos Cuando crean Que tienen la mejor partida Que están haciendo Todo súper épico Que les salen las cosas bien Nunca Crean Que ya tienen La partida hecha O sea No se adelanten No piensen De que Ah, no manches Yo hice esto Entonces voy a ganarla Así o sí Porque nunca suelo hacer Este tipo de jugadas Porque Porque igual Y te explota Un Creeper En todo Lo que viene siendo La parte posterior De tu cuerpo Y Y te mata Puede pasar ¿Sabes? Pocas veces suele pasar eso Pero puede pasar Oigan Oye, ¿y aquí cómo llego Hasta el medio? Espera, espera No, mejor vamos a ir Mira, ese vato se va a morir Mira, guachis, guachis Lo mejor de todo Es que lo maté What the fuck Está bien, chicos En esta partida Vamos a hacer Unas personas más serias Más organizadas Las cuales Van a pensar bien las cosas Las cuales Van a realizar Un poco de 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 mente De pensamiento Es que no sé Qué estoy diciendo La neta Pero Van a Van a pensar las cosas Antes de hacerlas Porque igual Y se mueren Solitos Oh, ese salto Me encantó Vamos a ir Espera, espera, espera Ese vato de ahí ¿Ven? ¡Ven! Pues aquí la gente Se muere sola ¿Sabes? Como yo Así igualito Como yo me morí Así igualito Mira, pim, pam Hola Hasta luego Espera, espera ¿Dónde estás? Que no veo nada Con las explosiones ¿Dónde estás? A ver, estás para allá Al, chaval Que estás experimentando El medio Espera, espera, espera No, 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 no Hasta luego ¿Dónde está el otro? Oye, no he matado A ver, conténete Ah, no, si los he matado Si los he matado No hay piso ¿Por qué no hay piso? ¿Quién reventó? Ay, es que Es que, ¿sabes qué? Ya voy a terminar el video Ya voy a terminar A ver, barra Barra Hub Hub Que no sé escribir Así Y bueno, chicos Esto ha sido todo Por el video Del día De hoy Si quieres que grabe Más esta modalidad Me gustaría que dejaras Un like Para saber que te gustó Así trataré de subir Más modalidades diferentes Y pues nada, chicos Si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte En dado caso Que te haya gustado Y pues yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye